Ya está amigos, si no se portan bien Aquí nuestra amiga los puede poner en orden Recuerden, estamos en el aniversario de la clase baja de San Luis Potosí Gracias Vean que bonito trabajo se aventaron en este neón Sus calaveritas están impecables Le prenden todos y cada uno de sus LEDs Volante Momo Asientos deportivos Vean la pintura súper bien cuidada Y ese lip en la parte delantera es una marca mexicana Corp Design Ellos están en la ciudad de Zamora, Michoacán Y desde allá pueden hacer envíos a todo el país Así los pueden encontrar en Facebook Como Corp Design Le dieron mucha personalidad a este Dodge Neon Vean los detalles que le hicieron a este BMW Es un 2003 Formula 1 Le acaban de trabajar muchos detalles en fibra de carbono Todas las molduras del interior La palanca de velocidades y el volante Muchos detalles en fibra de carbono Le trabajaron a este BMW que llegó De la ciudad de León, Guanajuato Que además tiene ensanchamiento en la carrocería También están bastante originales los Aerodics Que le montaron a este Volkswagen Jetta Es un modelo clásico con temática de Nintendo Bueno, continuamos, continuamos con más y más Así como le gusta, así como le gusta Así como le gusta a la clase A la clase baja Temitas, temitas, así como le gusta a la clase baja ¡Ánimo, señores! Vean los detalles de este Acura 2002 Con suspensión de aire Su lift en la fascia Vean los faros, que bien nos luce Rines en 20 pulgadas Cuartos de Jetta en los laterales El tapizado del interior También le trabajaron las tapas de las puertas Para montar bocinas de medios y tweeters Vean también aquí le hicieron extensión En la fascia trasera Le montaron unas calaveras tipo 3D Y está luciéndose al lado de este Volkswagen Golf Que también luce unos rines muy chingones Vean aquí el detalle estético que le pusieron Para resaltar un poquito más ahí el subwoofer Payona Sus rines también están muy chingones Como comentaban por allí, no sé si escucharon Todos vienen de San Felipe Torres Mochas En el estado de Guanajuato Y se están exhibiendo aquí en el aniversario De la clase baja de San Luis Potosí Vean también que bonito trabajo se aventaron En este Caribe Con sus asientos re caros No sé si sean de un Golf GTI Buen nivel en los autos que se están exhibiendo en este Car Show Y es el volante OMP Pertenece a este Nissan Sentra Su motor es 1.6 Toda tiene bastante ahí para incrementar el performance De este Nissan Sentra ¿Qué tal amigos de CarCulture? Miren lo que nos encontramos Es un Honda S2000 Del año 2000 que llegó De la ciudad de Aguascalientes Para participar En este aniversario de la clase baja de San Luis Potosí Qué bien luce su alerón este Honda Con sus rines de 19 pulgadas Progresivos Vean el cofre con sus tomas de aire El lip que le pusieron aquí en la fascia Hermoso Honda S2000 Vean qué preciosos se les ven los rines A este Golf GTI 2019 Aquí en la cajuela solamente tiene Los elementos del sistema de suspensión Me comenta el propietario que los rines Le salieron en 46 mil pesos Pero se les ven espectaculares Pero se les ven espectaculares Es como el que viene Que perderá el corazón Hasta la próxima Que tal super bien que luce esa tercia de sus bufet digital design Yo preparada, preparada, finísima, agresiva y finísima Enfermera corazón Aparte tiene muy muy buenos detalles Este aniversario de la clase baja señores Y aquí amigos Nos encontramos Autos del club desertores De la ciudad de San Luis Potosí Cada vez que venimos a San Luis Potosí Nos encontramos a este Honda Participando y luciendo cada una de sus modificaciones Chequense este Volkswagen Golf Que compite en categorías de euro Con su bajito masivo También buen trabajo Que han hecho En este Volkswagen Golf MK2 Por allá están todos los integrantes del club En la carpa También este Nissan Por su acabado de la carrocería Lo conocen como el unicornio Lo padre de que haya buen espacio Para la exhibición de los autos Que pueden lucir muy bien Y nosotros podemos hacer también buenas tomas así abiertas Chequense la temática De este derbi Muy ad hoc Que ya se acerca El día de muertos Para el 2 de octubre Miren y este es un club El Nissan Static De la ciudad de Querétaro Y vinieron con varios autos Bien personalizados Mucha gente pasa A admirar Las modificaciones Y a tomarse Fotos con los autos Porque no Es un club De puro Nissan Zuru Y estos son dos de los Nissan Zuru Más equipadillos Que se están exhibiendo En este car show Y en esta ocasión Se está exhibiendo con este otro En color azul También tiene sus buenos detalles ¿Cuál de los dos carros Les gusta más a ustedes? Este rojo del buen Alex De San Luis Potosí Este en color azul Con el tono de esos rines Destaca bastante Se ve muy bien Está muy bonito Este Volkswagen Golf Es un 2002 Con sus quemacocos De un Bora Vagoneta Está compitiendo En categorías Euro En este car show Pero vean Que bonito Y enterito Está este Volkswagen Golf 2002 San Luis Potosí Escudería Team Dimitra Buenas noches Fiesta Cada vez llegaron Un buen Un buen Debochos A este car show Aquí volvimos a encontrar Un par de Chevys Uno más De estilo Opel Y otro De estilo Tuning Cuál les gusta más a ustedes Cuál les gusta más a ustedes Este Golf También pertenece Al Club Cártel 13 De la ciudad De Aguascalientes Aquí tenemos otro integrante Del mismo club Un escarabajo Está bastante coquetón Las calaveras que luce este Dodge Neon Tienen un diseño muy muy bonito Ahí con el cofre levantado Para lucir Algunos detalles De estética Dodge Neon Exhibiéndose En el aniversario De la clase baja De San Luis Potosí De hecho impuso Récord nacional Con 156.97 decibeles Categoría de 2001 A 3000 watts Y hay que Destacar que nuevamente El señor Javier Se hizo presente En un car show Ahora Desde la ciudad de México Hasta San Luis Potosí Con la tormenta amarilla Esta combi Con motor 2.0 Y suspensión de aire Que hizo el esfuerzo De venir desde la ciudad de México Para participar En este aniversario De la clase baja De San Luis Potosí La pura bulla De toda esta gente Que vino a participar Con pura Volkswagen Combi Y ahorita que veo Este Nissan Sentra Les comento Que allá por donde yo vivo Están vendiendo Están vendiendo Un Nissan Sentra 2002 automático La verdad Está muy amolado Ese carrito Anda pidiendo A gritos Que le den un poquito De amor Si alguien Estuviera buscando Un Sentra 2002 automático Contáctenos Y nos podemos pasar El número de teléfono Se ubica ya por Matizapán En el Estado de México Aquí este Sentra También está En muy buenas condiciones Sus asientos Todavía lucen Muy bien Como les decía Está bastante enterito Cruciendo Sus rines deportivos Y este Nissan Zuru De segunda generación Es de un suscriptor De nuestro canal Se acercó A saludarnos Muy agradecidos La verdad Que se den El tiempo De acercarse A saludarnos Me dice Que todas las tardes Llega a ver Nuestros videos Después de trabajar Es la manera Que tiene Para desestresarse Después del trabajo Muchas gracias A todos ellos Por su apoyo Suscriptor De aquí De San Luis Potosí Y este Es un Dodge Neón Con temática De gambito De hecho Así todos Lo conocen Aquí en la ciudad De San Luis Potosí Como gambito Ahí con Modificación En la apertura De las puertas También su cajuela También la modificaron Ahí la apertura El cofre También es tipo Escudo Y ahí está Ensanchada La carrocería Que le permite Comerse La parte superior De los rines Le vienen Muy bien Este juego De rines A este Jetta MK3 Ya iba a decir Que muy original El color pastel Que luce Este Volkswagen Jetta Pero que creen Que creen Que del otro lado Encontramos Uno muy parecido Colores pastel En la carrocería De los Jetta Que les parece Jesús Sergio Y Samuel 76 Y 30 Y Continuamos Andrés Mimí Súbete Súbete Por acá Vean la manera En la que Luce su motor Que quieres Este Jetta MK2 ¿Vean la manera Para ver Este Jetta Así ¿Vean la manera Comerse ¿Vean la manera Kemi? ¿Vean la manera Kemi? Por el amor De Dios Kemi Kemi Noto Kemi Kemi Vean qué buenos autos y qué buen ambiente se está respirando en este aniversario del Club Clase Baja de la ciudad de San Luis Potosí. Allá en el otro carril están todos los stands de los expositores. Chéquense este escarabajo, el estilo tan chingón que tiene. Ya lo habíamos tomado cuando venimos a hacer la cobertura del gorrafez. Como que sí le han seguido haciendo cosas a este bochito. Sigue luciendo muy chingón, sobre todo su trabajo de pintura. Vean el detalle ahí como marmoleado. Asientos de Porsche. Ahí siguen trabajando, miren. La consola central ahí que va a llevar el estéreo. Ya le están poniendo su caja acústica con su subwoofer en la parte trasera. Pero a poco no, se aventaron una muy buena chamba. Se están aventando una muy buena chamba en este bochito. De estilo como Hot Rod. Está muy, muy chingón este trabajo. Y aquí también hubo otro récord. La categoría de 3.001 a 5.000 watts. 157.83 decibeles. Otro competidor que llegó de la ciudad de Aguascalientes. Ya me habían encargado expresamente que grabáramos al TED. Este SEAT León de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Evidentemente todos los conocen como TED por el trabajo de aerografía que tiene. Este auto está trabajado para SPL Musical. O Street Beat. Además que tiene un buen trabajo de tuneo. Chéquense el tamaño de sus rines. Medios y Twitter de la marca Orión. ¡Gracias! ¡Gracias!